Yo. Yeah. Señoras y señores, y que es suerte. Es neta, wey, es neta. 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 Ya, ya, donde se ve un club a Coahuila. Ya, ya, ya. Escúchalo, escúchalo. La fresa y el toaló, wow, wow, wow. Le gusta la fresa, le cae de sorpresa Pero ya no lo pela perra sola en la mesa El cholo se atraviesa y ella lo detesta Dice no le gusta porque el cholo aún más apesta Y el cholo baila solo, solo Y el cholo baila solo, solo Y el cholo baila solo, solo Y el cholo baila, y el cholo baila Es neta, wey, wey, es neta Es neta, wey, es neta Es neta, wey, wey, es neta Es neta, wey, es neta Ocho, seis, cuatro La pesa y el cholo, la pesa y el cholo La pesa no lo pela por su vieja escuela El cholo baila como quiera Ella se pone fiera y él se desespera Que ya el cholo pele la neta no vio manera Pero el cholo baila solo Con él yo la rolo La cumbia controlo Y la pesa en su rollo Es neta, wey, es neta Es neta, wey, es neta Es neta, wey, wey, es neta Es neta, wey, es neta La presa y el cholo, es un sueño solo La presa y el cholo, es un sueño solo Es un sueño solo Bienvenidos sean Una historia más En la vida cotidiana A poco no, a poco no Yeah, yeah, I take it for life man Con los kings del huepa Yo It's a hunter, hunter beat En el beat, hunter Se juntaron los de Coahuila A B La presa y el cholo, wow 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 Wow, wow, wow Los kings del huepa Los kings del huepa Desde Monclova Muchachos, qué bien ¿Cómo les ha ido, chavos? Cuéntenos Genial, de maravilla Estamos bien contentos de estar aquí con ustedes Y pues, bien contentos presentando nuestro nuevo sencillo La presa y el cholo Oye, con producción y todo de acá de Chuy Núñez, ¿verdad? De que está ahí atrás No, es Chuy Núñez No, no es No, no es Oye, no es Miguelito A ver, pásale Sí es, sí es Oye, no sabías Tocaba el acordeón Es neta, Miguel Es neta Hermano, ¿dónde te habían metido? Mira, no Guates, guates Oye, están idénticos ¿Dónde te habías metido, hermano, eh? Estaba ya muy ropa ¿Qué andabas haciendo por allá? Voy a ver a mi tía Karina ¿En serio? Sí, 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 sí A ver, tienes que hacerle así Al ratito se los digo Al ratito se los digo ¡Ajá! ¡Ey! ¡Culpabla! 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 ¡Ey! ¡Atra vez por acá, Antonio! ¡Atra vez! ¡No, no, no! ¡Ey, no! ¡No, perdón! Me van a ver en mi rancho ¡Culpabla! ¡Culpabla! ¿Quién es? ¿Quién es? Es Miguelito Qué bueno que les ha estado yendo muy bien Sí, muchas gracias Y pues bueno que vienen a presentar un nuevo tema Me imagino que ya todo el público Se los está pidiendo, ¿no? Sí, así es Estamos muy contentos también con la Con la respuesta del público en redes sociales Y pues este Estamos estrenando también un nuevo álbum Donde viene este tema Muy bien Oye, mucho flow Mucho flow que traen Veo que traen las bailarinas Me quedé con este paso Que hacen así A ver, chicas kings Chicas kings Luego, luego, luego Enséñenlo, enséñenlo Pon un poquito de la música Y vamos a ver A ver si saben bailar también como la chica Que nos enseñen este pasito Venga, venga El pasito Vamos a ver De la secundaria Y aquí nos dicen Señores ¡Vamos saltando! Y el Cholo baila solo Y el Cholo baila solo ¡Ahí va la otra chica! ¡Ahí va! ¡Chequen! ¡Chequen! ¡Vírala! ¡Vírala! ¡Muy bien! ¡No se dejan, no! ¡No se dejan! ¡Como cuando llegas a su tierra! ¡Le das un beso! ¡No, no, no! ¡Ya no es el buen diario! ¡Ya ni como! ¡El sacón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Muchas gracias! ¡Síganlo en sus redes sociales!